¿Por qué muchísimas mujeres están dejando las toallas y tampones para usar esta copita? Hola, soy la psicóloga Adriana Briseño. Regálame tres minutos y te explico por qué esta copa cambió mi vida desde hace seis años y jamás regresaré a usar desechables. Quizá la has visto antes. Se llama copa menstrual y sirve para recolectar el flujo menstrual. Es una alternativa ecológica, económica, cómoda, pero sobre todo más segura para tu salud. Hace algunos años se hizo viral el caso de una modelo quien por causa de un tampón estuvo a punto de perder su vida con tan solo 24 años de edad. Los médicos salvaron su vida, pero desafortunadamente perdió su pierna derecha. Esto porque el tampón favoreció la presencia de las bacterias que originan esta terrible enfermedad. Y siete años más tarde perdió su otra pierna. Y aunque los casos son pocos, ninguna de nosotras quisiéramos pasar por eso. Y es aquí donde entra esta alternativa, que tiene muchísimas ventajas. Quizá estés pensando, no, como pueden, que asco, guácala, que miedo. Pero de verdad, no conozco mujeres que después de usarla correctamente hayan regresado a las toallas desechables y tampones. Un estudio demostró que con toallas y tampones las mujeres mancharon más su ropa que usando la copa. De hecho, si la colocas correctamente no tendrías por qué tener fugas, pero puedes usar un panty protector por si las dudas. No duele, no se siente y te prometo que hasta se te olvida que estás menstruando. Y puedes hacer cualquier actividad con ella. Ejercicio, nadar, dormir, de todo. No te preocupes, no se va a perder dentro de ti. Tu cervix tiene un tope. Si te da miedo o incluso asco el contacto con la sangre, créeme que tienes más contacto al usar las toallas que al usar la copa. A diferencia de las toallas, cuando vayas al baño durante el día, no te acabarás el rollo de papel tratando de arreglar una escena del crimen. Está hecha de silicona médica, no contamina tu zona íntima, no libera químicos y no emite olores. En cambio, la combinación del periodo con las toallas sí puede despedir algún olor. Algo maravilloso es que la gran mayoría de mujeres que la usan reportan que tuvieron menos cólicos, menos inflamación y su periodo duró menos días. A la larga es súper económico, pues duran de 5 a 10 años. Su lavado es sencillo, solo con agua, jabón neutro y la esterilizas con agua hirviendo cada mes. Hay distintas formas de colocarla y no es para nada difícil retirarla. Te puede tomar un par de periodos adaptarte, pero por favor no te rindas. Date la oportunidad por tu salud, tu comodidad y por el medio ambiente. Existen varias marcas y tamaños de acuerdo a tus características personales. Continúa aprendiendo sobre ella, cómprala informada y busca marcas confiables. Pues existen copas piratas hechas de materiales riesgosos para tu salud y mal manufacturadas. Como puedes ver, esta copita puede cambiar tu relación con la menstruación para siempre. Esto es todo por el video de hoy. Comenta si te animarías a utilizarla o cuéntanos tu experiencia para que más mujeres la prueben. No olvides compartir este video con todas tus amigas para que cada vez seamos más mujeres haciendo la paz con nuestro periodo. Yo soy Adriana Briseño y nos vemos en un próximo video. Bye.